Se murió de amor Del estado de Guerrero un son portentoso que casi nadie canta que se llama el Lalingolingo un son portentoso Cuchitán y Cueventán andan peleando terrenos Cuchitán y Cueventán andan peleando terrenos Cuchitán y Cagán andan peleando terrenos Cuchitán y Cagán andan peleando terrenos Cuchitán y Cagán andan peleando terrenos Santo Domingo y San Nicolás y San Nicolás Ahora sí, estoy muy lejos, porque mañana me caso con una linda morena, patitas de chichalaco, con una linda morena, patitas de chichalaco. Soy tirador, y resbojarca es la ley, paso cuatro, cinco y la pata, cuballa y el madre. Soy tirador, y resbojarca es la ley, paso cuatro, cinco y la pata, cuballa y el madre. A lindo, 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 Nicolás, Santo Domingo, San Nicolás. A lindo, 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 Nicolás, Santo Domingo, San Nicolás. Me gusta el golpear del barrio, cuando lo has borroneado. Me acuerdo el golpear del barrio, cuando lo has borroneado. Me acuerdo de llano grande, San Nicolás malconao. Me acuerdo de llano grande, San Nicolás malconao. Soy tirador, y resbojarca es la ley, me paso cuatro, cinco y la pata, cuballa y el madre. Soy tirador, y resbojarca es la ley, me paso cuatro, cinco y la pata, cuballa y el madre. Soy tirador, y resbojarca es la ley, me paso cuatro, cinco y la pata. Soy tirador, y resbojarca.